Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se hiciera más serio? Escapaba de Hiraiya y era entrenado por Itachi. Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 8 Por primera vez, Naruto se despertó tarde desde que conoció a Itachi. Siempre se había levantado temprano para prepararse para el día. A pesar de todo lo que podría hacer antes de dormir, siempre se despertaba temprano. Estaba dentro de su ADN despertar antes de que los rayos del sol lo despertaran brutalmente. Ser despertado por el maldito sol no era algo agradable. Era condenadamente molesto, especialmente cuando querías dormir un poco más. Esto era suficiente para que uno se enojara por la mañana después de haber sido despertado así. Suspirando, Naruto se levantó de su mal y bostezó levemente. Tendría que ponerse al día con las actividades que se suponía que debía hacer antes. No salía de su trabajo porque se había levantado tarde. Algo así se convertiría en un mal hábito para él si se acostumbraba. Fue uno de esos momentos en los que realmente apreció tener el Kyuubi sellado dentro de él. Con el Bihou sellado dentro de él, no tenía que sufrir resacas ni nada por el estilo. Se despertaba todos los días sin dolor de cabeza por haber bebido demasiado. Estaba seguro de que nunca volvería a beber tanto como anoche. Era inaceptable que hiciera algo así. Bueno, no era como si tuviera muchas opciones con Anko a su lado. La mujer los había presionado para obtener más dragos de sake e incluso los obligó a ir a su casa a tomar más sake mientras hablaban. La charla había sido agradable. Naruto nunca pensó que se encontraría teniendo una conversación agradable con una mujer como Anko. Pensó que la mujer era toda traviesa y hacer sufrir a sus presas. Pero resultó que ella no era todo eso. Hablando de la mujer, ella dormía profundamente a su lado. Ella bebió demasiado anoche y sus actividades después de eso seguramente habían sido agotadoras. Él entendería por qué ella estaba profundamente dormida. Desde su lado, él la estaba protegiendo de los rayos del sol. La noche había ido de una manera que no había esperado. Pero pareció aliviar sus preocupaciones y se sintió ligero. Podía volver a ser él mismo sin nada de qué preocuparse. Quizás la noche anterior había sido la noche más agradable del último mes. Había dormido bien, tal vez porque estaba demasiado cansado y necesitaba mucho descanso. Pero fuera lo que fuese, se sentía ligero y bien. Podía empezar bien el día. Sin mirar más a la mujer a su lado, Naruto se levantó de la cama, estaba completamente desnudo. Se encogió de hombros ante su desnudez y fue hacia la ducha para darse un baño. Unos minutos más tarde, después de una ducha fría, Naruto salió de la pequeña habitación con sólo una toalla envuelta alrededor de su cintura. Encontró a Anko vistiéndose apresuradamente. Ella se detuvo cuando lo vio. Pensé por un momento que te encontraría acurrucado sobre mí cuando me despertara, dijo volviendo a vestirse. ¿Por qué estaría haciendo eso? Preguntó Naruto yendo hacia su guardarropa para conseguir ropa limpia. Tendría que lavar su ropa ya que estaba un poco desordenada. Pero tenía un par de ropa limpia en su armario. Me gana, respondió Anko encogiéndose de hombros. No entendía por qué a algunos hombres les gustaba acurrucarse en la cama. Ella no estaba en ese personal. También era bueno que Naruto no le diera mucha importancia a nada. Él no hizo nada que pudiera haberla provocado. Había conseguido todas las garrapatas, lo cual era agradable. La idea nunca me vino a la mente, respondió Naruto. No tenía experiencia en este tipo de cosas. Y el contacto físico era algo que estaba aprendiendo en este momento. Nunca hubiera pensado en hacer algo así, aunque había descubierto que a una mujer le gustaba abrazar, no hizo nada porque Anko no era novia. La mujer terminó de vestirse antes de volver a mirar a Naruto. Gracias por una buena noche, con eso, desapareció, no sin antes hablar de nuevo. Creo que hay algunas personas en tu sala de estar. Podría haberle dicho esto antes, pensó Naruto sacudiendo la cabeza. Terminó de vestirse. Después de eso, se fue a hacer su cama. Con todo en su lugar, tomó un pergamino de almacenamiento. Tenía cosas que quería dentro de su oficina. Había sellado las cosas ayer después de regresar de sus reuniones con Tsunade. Naruto luego caminó hacia su sala de estar. Ya sabía quién lo estaba esperando. Estas eran las únicas dos personas que podían entrar a su casa sin su permiso. A otras personas les resultaría imposible entrar debido a los sellos de seguridad que había establecido. No le gustaba que todos entraran a su casa cuando él no estaba. Encontró a Tsunade mirándolo con una expresión traicionada en su rostro. Parecía estar desconsolada por cualquier forma de traición que él hubiera cometido. Sin embargo, Hiraiya parecía tener una expresión de satisfacción en su rostro. Naruto ignoró todas las miradas y habló en un tono tranquilo. ¿A qué les debo esta visita, Okage-sama, Hiraiya? Se sentó frente a ambos Samins. ¿Cómo pudiste, Naruto? Preguntó Tsunade mirando directamente a Naruto. Su tono estaba mezclado con traición y dolor. Parecía estar triste por algo. Naruto ni siquiera se molestó en pensar que estaba molestando a la mujer. Él tenía una idea. La expresión agradable de Hiraiya también desapareció mientras asentía con la cabeza en acuerdo con Tsunade como si estuviera haciendo la misma pregunta. MMM. Confíe en ti, Naruto. Y me traicionaste. ¿Cómo pudiste? Su tono mejoró mientras expresaba sus pensamientos. La pobre mujer realmente parecía estar herida. Uno ya estaría golpeando a Naruto con solo mirar la expresión de Tsunade. Nunca pensé que la lastimarías así, Naruto, agregó Hiraiya sonando tan dolido como lo estaba Tsunade. Naruto suspiró cuando aparecieron tres clones. Tendría que irse ahora a su oficina y comenzar a trabajar en algunas propuestas que tendría que enviar a otras aldeas. Pero había algo de trabajo que necesitaba hacerse aquí en casa. Tendría sus clones mientras hace otro trabajo. Los clones desaparecieron para hacer su trabajo después de ser creados. ¿Qué quieres? Preguntó Naruto girándose hacia los dos samins. Se puso de pie mientras hablaba. ¿Qué quiero? Tsunade pareció sorprendida al escuchar su pregunta. ¿Qué quiero? Repitió de nuevo mientras se ponía de pie para enfrentar a Naruto. ¿Bebiste sake de la tierra de los sapos sin mí? ¿Cómo pudiste Naruto? Pensé que significaba algo para ti. ¿Sabes cuánto duele saber que me harías algo así? Naruto suspiró. Hablemos mientras nos dirigimos hacia la torre, dijo Naruto. Comería algún tiempo después. No tenía hambre de todos modos. Tsunade y Hiraiya no parecían que fueran a hacer eso. Te daré una botella más tarde si me sigues. Esto tiene todo bien. Dudo que hayas venido a mi casa solo porque sí, dijo Naruto mientras los tres caminaban por las calles de Konoha en su camino hacia la torre Okage donde trabajaban tanto Naruto como Tsunade. Observó a ambos samins mientras hablaba. A pesar del acto dramático de Tsunade antes, sabía que la mujer no había venido solo por eso. Eso sí, Hiraiya también estuvo presente. Tenía que haber algo que ambos quisieran. No todos los días ambos se presentaban en su casa sin ser invitados. Hiraiya lo haría, pero no Tsunade. La Godaime Okage suspiró cuando escuchó hablar a Naruto. Miró a los aldeanos mientras caminaban. Podía ver sus sonrisas. Parecían felices de verlos caminar por el pueblo. Algunas personas incluso les habían hecho un gesto con la cabeza mientras caminaban. Pero no todos le sonreían a Naruto. La mayoría parecía haberse calentado, pero algunos aún lo miraban con odio, aunque estaba muy bien disimulado. Miró a Naruto. Tenía una mirada impasible en su rostro. Del pasado, simplemente sonrió ampliamente a pesar de que lo miraban. Pero ahora, solo parecía indiferente. Bueno, al menos no se lo tomó a pecho. Seguramente habría golpeado a cualquiera que se atreviera a mirarla. Después de unos momentos de silencio, Hiraiya habló. Ime y yo solo íbamos a ver cómo estabas, dijo el sabio sapo en un tono tranquilo. Sus ojos no eran ajenos a su entorno. Simplemente no estaba pensando demasiado en ello. No era fácil cambiar los corazones de las personas, pero sabía que eventualmente verían al héroe dentro de Naruto. ¿Por qué razón? Preguntó Naruto. Casi había pasado todo el día de ayer con Tsunade. Habían hablado mucho juntos sobre sus responsabilidades como representante de Konoha y su segundo asistente. Aunque las reuniones eran formales, Tsunade siempre sacaba a reducir de asuntos personales. Pero lo había manejado bien. Hiraiya me contó algunas de las cosas que tenías que hacer durante tus viajes con él, habló Tsunade en un tono suave, invitando a Naruto a que la dejara entrar. Quería que él se abriera a ella. Ella podría ayudarlo ya que ha experimentado tantas cosas en su vida. Con la experiencia vino la sabiduría. Hizo eso, Naruto no parecía sorprendido de que Hiraiya le hubiera dicho a Tsunade que lo habían obligado a cometer asesinatos. Había matado a muchos. Su sangre estaba en sus manos. Se había convertido en un shinobi como cualquier otro. Quizás ahora podría entender las cosas de otra manera. No es algo que me hubiera gustado que experimentara sin tener la conversación contigo. La Godaime miró a su ex compañero de equipo por un momento antes de que su expresión se suavizara nuevamente cuando miró a Naruto. Sé que quitarse la vida no es lo más fácil que uno puede hacer, aunque nos decimos a nosotros mismos que estamos preparados para ello por el bien de nuestro pueblo. Las personas reaccionan de manera diferente bajo el peso de matar. Algunas personas son perseguidas por las personas que matan. Todavía eres joven y sabes lo que es quitarse la vida. Aunque actúas como si nada estuviera mal, sé que no todo está bien, Naruto. Mantenerlo encerrado no te hará ningún bien, solo te volverá loco, o peor aún, en un asesino. Confía en mí, Naruto, sé de lo que estoy hablando, agregó Hiraiya después de que Tsunade hubiera hablado. Habló en un tono firme que estaba mezclado con un toque de sabiduría. Hiraiya tiene razón. Mantener las cosas bajo llave no te hará ningún bien. Sé por experiencia que solo te hará sentir miserable, dijo Tsunade mientras un pensamiento de su pasado pasaba por su mente. Has experimentado mucho, y en ese entonces, estabas solo. Pero ahora que nos tienes, no queremos que te sientas solo. Siempre puedes hablar con nosotros, nunca te daremos la espalda, habló la Godaime en tono maternal. Naruto sonrió con tristeza antes de hablar. Sé que siempre estarás ahí, Baachan, padrino. No es que no quiera compartir nada contigo o tratar de llevar mis cargas por mi cuenta. Como le dije al pervertido, cuando quiero un consejo acudiré a ti, no estás demasiado lejos de mi corazón para estar pensando que me guardaré las cosas aunque me inquieten. Pero por ahora, estoy bien lidiando con las cosas por mi cuenta. Tsunade asintió. Solo quiero que sepas que mi puerta siempre está abierta para ti. Lo sé, dijo Naruto. Si viniste a aconsejarme, ¿por qué no lo hiciste antes de que nos fuéramos? Parecía curioso mientras preguntaba. Hiraiya sonrió. Bueno, parece que estás bien, por ahora. No había necesidad de que dijéramos nada, su sonrisa parecía sugerir algo, pero Naruto no se molestó en preguntarse qué era. Pero no apruebo la bebida. Hubiera preferido que bebieras cuando tuvieras al menos 20 años, dijo Tsunade. Hiraiya no parecía estar de acuerdo con el rubio Okage. Si hubiera estado de acuerdo con ella, habría asentido con la cabeza. Pero él actuó como si ni siquiera la estuviera escuchando. No soy fanático del sake. Pero ayer, quería algo que no disfruté. No beberé en el corto plazo. La cantidad de alcohol que bebí ayer fue suficiente, respondió Naruto cuando entraron en la torre Okage. Caminaron en silencio, hacia la oficina de Naruto. Naruto. Estaba en el mismo piso que el de Tsunade y no muy lejos del de ella. Tanto Hiraiya como Tsunade querían ver cómo era la oficina. Las personas que lo amueblaban terminaron más tarde anoche. Ninguno de ellos había ido a comprobarlo. Todavía no puedo creer que terminaron teniendo una oficina dentro de esta torre, dijo Hiraiya mientras los tres continuaban moviéndose hacia la oficina de Naruto. Había esperado que Naruto luchara por el bien de la aldea, no que se quedara en una oficina haciendo papeleo, al menos no en su corta edad. No fue fácil conseguirle uno. El consejo había dudado incluso en permitirle tener este tipo de responsabilidades. Pero tu informe sobre él fue lo suficientemente bueno como para convencer a la mayoría de los jefes de los clanes. Y el hecho de que Naruto encontrara su camino hacia los buenos libros de Luinda Inyo realmente convenció a los jefes de los clanes. Sin olvidar su fama heredada, respondió Tsunade. El único problema importante habían sido los ancianos. Pero ella los manejó bien. La mayor sorpresa había sido Danzo. Ella había esperado que él se opusiera. Pero no hizo nada de eso. Simplemente se quedó quieto. De hecho, había estado un poco demasiado callado en los últimos días. Solo podía adivinar que estaba ocupado con algo, nada bueno claramente. Sin embargo, a una edad tan temprana y con los mayores todavía presentes, nunca pensé que sería posible. Pero pareces manejarlos bien a diferencia de Sensei, Hirai ya negó con la cabeza pensando en su difunto Sensei. El hombre realmente permitió que esos tontos dictaran muchos asuntos, incluso cuando eran meros consejeros. No tenían poder real, pero aún así les permitió tomar algunas decisiones y hacer cosas a sus espaldas. Al menos Tsunade estaba corrigiendo eso. Sensei se había vuelto demasiado viejo y simplemente les permitía hacer lo que quisieran, dijo Tsunade. Incluso cuando se hizo cargo, habían intentado decidir por ella. Pero ella les había recordado que ella no era Sarutobi. No toleraba que su asesor tomara decisiones por ella. O 5, era el número escrito en la puerta de Naruto. El rubio abrió la puerta y los dos Sanins lo siguieron. El lugar estaba bastante limpio y agradable. Mostró claramente que todo era nuevo dentro del lugar. El escritorio era cualquier escritorio normal, como el que estaba dentro de la oficina de Tsunade. En el lado derecho de la oficina, había un estante que se extendía por toda la pared. Aunque estaba vacío. En el lado izquierdo, había tres cajas que contenían libros. También había dos sillas frente al escritorio de visitantes. La pared detrás del escritorio tenía una gran ventana que permitía ver claramente el pueblo, pero uno desde afuera no podía ver lo que había dentro de la oficina. Por fuera, era como un espejo más que nada. Tanto Tsunade como Hiraiya estaban asombrados por el espacio. Sin embargo, Naruto no dijo nada. Caminó hacia el escritorio y se sentó. Dio una vuelta en su silla antes de consolarse. Sin embargo, Tsunade fue la primera en hablar. Hiciste bien con este lugar. No puedo creer que solía ser una sala de almacenamiento, dijo la Godaime tomando asiento frente al escritorio. Naruto asintió. Ya se estaba sintiendo cómodo en esta silla. Si pasas algunos años sentado allí, ganando experiencia, sin duda serás un buen okage. ¿No lo crees, Ime? Preguntó Hiraiya con una sonrisa. Parecía estar orgulloso de este momento. Sí, respondió Tsunade con una sonrisa. Tus padres ciertamente estarían orgullosos si te vieran ahora, Naruto, agregó Hiraiya mirando directamente al rubio. Los conocía a ambos lo suficiente como para saber que sin duda estarían orgullosos. Kusina probablemente haría algo grande para celebrar esto. Sin duda, Minato estaría sonriendo tímidamente con una sonrisa orgullosa. Todavía tengo que hacer algo, Naruto trajo a Hiraiya de vuelta a la tierra. Solo me han dado una oficina para trabajar. No puedo llamar a esto un logro, más bien es una oportunidad. Bueno, los Sanins no podían estar en desacuerdo con eso, así que ninguno de ellos dijo nada al respecto. Pasemos a otro asunto, dijo Tsunade, su tono se volvió serio. Naruto, ¿cuándo les vas a informar a tus amigos de tu carga? Ella fue muy cuidadosa con sus palabras. No quería que pareciera que lo estaba obligando a decir algo si él no quería. Naruto suspiró. Tengo una reunión con los herederos de los clanes mañana. Luego completaré el resto más tarde, respondió con calma. No tuvo problemas en decírselo. No tenía miedo de cómo reaccionarían. Estaba preparado para cualquier reacción que le dieran. Continuaría viviendo independientemente de cómo lo vieran después de la revelación. ¿Estás seguro? Preguntó Tsunade. No quiero que lo hagas porque te sientas presionado. Naruto asintió. He estado planeando decirles. Nunca he encontrado el tiempo para hacerlo porque sé que tendrán muchas preguntas. Tsunade asintió en comprensión. ¿Qué tienes que ver con los herederos de los clanes dentro de Konoha? Ella no estaba al tanto de esta reunión. Naruto ciertamente no lo había arreglado con ella. Son la próxima generación de líderes dentro de la aldea, y como dejaste en claro que deseas que yo sea un okage cuando te retires, Shikakusan sugirió que trabaje con ellos. Los Yuga también estuvieron de acuerdo con esto. Tener una relación saludable con ellos ahora resultará en que trabajemos bien juntos en el futuro previsible, explicó Naruto a la ligera. Cada uno de los herederos debía venir con archivos de sus clanes que lo ayudarían a comprender bien a cada clan. Pero no era nada como jutsus o cosas que les gustaba mantener en secreto. Esto debía hacerse por sugerencia de Inoichi. Eso es comprensible, dijo Hiraiya de acuerdo con el plan de Shikaku. Fue algo bueno para la próxima generación. En realidad nunca había pensado en algo así. Bueno, el hombre era un genio después de todo. No fue una sorpresa que su cerebro pudiera trabajar algo como esto. Las cajas que ves allí probablemente fueron traídas aquí anoche o antes por orden mía. Contienen toda la información que solicitaste y creo que algunos te resultarán bastante útiles. Declaró Tsunade. Naruto asintió mientras sacaba el pergamino que llevaba de casa. Lo colocó sobre la mesa antes de dirigirse hacia las cajas. Tendría que empacar las cosas ahora antes de hacer cualquier trabajo real. Tsunade chasqueó los dedos y apareció un ambu. Neko, puedes quitarte la máscara, dijo el Godaime. Naruto detuvo lo que estaba haciendo y miró a la mujer de cabello púrpura. Esta es Yugao, vino muy recomendada por Kakashi y yo también la recomiendo porque he trabajado con ella. Ella será tu guardia junto con Kakashi cuando salgas de la aldea para reuniones importantes. Eso era lo que odiaba del trabajo. Ya no se le pedirá que se proteja mientras viaja. Debido a que estará en la posición de locaje, no tendrá que usar su energía para pelear, sino que tendrá que enfocar su energía en hacer su tarea en lugar de pelear. Tsunade había insistido en esto. Ciertamente no le gustó. Pero sabía que podía solucionar todo esto. Tsunade podría celebrar su victoria mientras dure. Me iré ahora, dijo Tsunade poniéndose de pie. Yugao usó su máscara y desapareció después de un asentimiento de locaje rubio. Shizune probablemente me estará buscando ahora, aunque le dije que tendría algunos asuntos de los que ocuparme en la mañana. Dijo esas palabras mientras dejaba a Naruto a solas con Hiraiya. ¿Hay alguna razón en particular por la que te quedaste atrás? Preguntó Naruto llevando una caja hacia el estante. No estaba prestando atención al Sanin ya que necesitaba empacar sus cosas antes de relajarse. ¿Tú Bianco, eh? Me hiciste sentir orgulloso de ser tu padrino anoche, Naruto. Sin embargo, estoy tan orgullosa de ti que desearía que no hubieras colocado esos sellos secundarios en tu dormitorio. Nunca llegué a presenciar la acción gracias a ellos, se quejó en las últimas palabras. Vete, Hiraiya, tengo trabajo que hacer, Naruto hizo una pausa por un momento. ¿Cuándo visitarás a Conan? Seguramente estará feliz de verte si te vas, afirmó el rubio. Estaba poniendo libros en el estante mientras hablaba. Me iré hoy, dijo Hiraiya. Te hablaré antes de irme. Con eso, el sabio Saku desapareció en una bocanada de humo. Sin duda había ido a hacer su investigación. Naruto se quedó solo en su oficina. Agradeció la paz. Ahora podía empacar sus cosas sin que nadie lo molestara. Necesitaba hacerlo a su propio ritmo sin que alguien intentara entablar una conversación con él. Sin alguien que le hablara, no terminaría las cosas en el momento que quisiera. El rubio empacó todo en silencio y abrió el contenido de su pergamino antes de empacarlo. Colocó tres archivos grandes en su escritorio que contenderían su trabajo. Los archivos tenían papeles en blanco. Los archivos fueron colocados en su mano derecha en el borde del escritorio. A su derecha una pequeña caja que sería utilizada como cartucho. Ya tenía papeles dentro. Unas pocas horas después Naruto estaba ocupado redactando su propuesta para Suna Gakure, y para hacerlo también se refería a las conversaciones de Temari con Tsunade. El honin rubio de Suna había estado pasando algún tiempo en la aldea como representante de Suna. Esto significaba que sin duda trabajaría mucho con ella. Temari lo había estado haciendo porque Suna estaba tratando de arreglar la frágil relación entre las dos aldeas que se había puesto en riesgo debido a la traición de Suna. El pueblo escondido en la arena había traicionado a Konoha y los había invadido junto con algunos a un shinobi. La relación pudo repararse porque Tsunade estaba dispuesta y el hecho de que Suna había sido manipulada por Orochimaru. Se había llegado a un tratado, pero de vez en cuando lo cambiaban para mejorar el acuerdo y agregar algunas cosas. Tal como está, Suna Gakure era probablemente el único pueblo con el que Konoha estaba en los mejores términos. Naruto quería cambiar eso. De todas las grandes aldeas ocultas, no solo podían estar en buenos términos con Suna. Si van a intentar una nueva era en la que las aldeas se lleven bien, tendría que enmendar relaciones sanas con cada aldea, no solo con las grandes sino también con las pequeñas. Los pueblos más pequeños también tuvieron un gran impacto dentro del mundo shinobi. Sería por ignorancia dejarlos fuera de cualquier plan que se le ocurriera. El rubio fue sacado de sus pensamientos cuando llamaron a la puerta. Adelante, dijo. La puerta se abrió y para su sorpresa, Uchiha Sasuke entró a la oficina. El Uchiha entró en la oficina y se sentó frente a Naruto. El rubio pudo ver la expresión impasible en el rostro del adolescente. Según Kakashi, el Uchiha había pasado por algunos cambios pero nada drástico. Aún así, fue una sorpresa para él que viniera aquí con él, especialmente porque no ha mostrado interés en hablar con él. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó finalmente manteniendo la calma. Vine a hablar, respondió el Uchiha con calma. Su tono no era exigente, solo era neutral. Hazlo rápido, tengo trabajo que hacer, dijo Naruto. Era realmente difícil ignorar que Sasuke estaba vivo y bien. Ahora sabía que era imposible engañarse a sí mismo pensando que el Sasuke que conocía estaba muerto, especialmente cuando estabas mirando esos ojos de esa persona. Itachi también le había advertido que solo estaba tomando el camino más fácil para lidiar con las cosas. Lo que Sasuke le hizo fue una blasfemia, pero fue hace algún tiempo. Realmente no te agrado, no parecía estar demasiado preocupado por eso. No es que pueda culparte después de lo que hice. ¿Qué quieres Sasuke? Mi objetivo siempre ha sido matar a Itachi y restaurar mi clan. Ese sigue siendo mi objetivo, pero en los últimos tres años descubrí que de todos en el pueblo, tú eras el único que podía entenderme. Y casi te mato. Lo que me enfureció fue que tú que entendiste el dolor de la soledad no me entendiste a mí. Pensé que entenderías por qué tuve que ir a Orochimaru, pero no lo hiciste, el Uchiha hizo una pausa por un momento. Por lo que vale, realmente te vi como un amigo y algo así como un hermano. Era la verdad, pero lo que más notó Naruto fue que todo estaba dicho en tiempo pasado. ¿Eso es todo? Preguntó Naruto con una máscara de indiferencia. Sasuke podría darle el crédito por mantener la máscara sin una sola grieta. La máscara permaneció en su rostro como si hubiera nacido con ella. Era difícil creer que este era el mismo idiota que lo obligó a permanecer en esta cara. Bueno, había conseguido lo que quería e incluso más, así que no tenía quejas al respecto. Sasuke negó con la cabeza, no. Cuervos, dijo mirando a Naruto como un halcón, una mirada que aprendió de danzo. Pero era muy sutil, lo que dificultaba el deporte. ¿Qué hay de ellos? Naruto mantuvo la máscara mientras respondía. Adivinó a dónde iba esto. Debería haber sido un poco más cuidadoso con su trabajo. Sasuke trabajaba con danzo, cualquier error que cometiera, el anciano sin duda lo capitalizaría. Tienes un contrato con ellos. Sé con certeza que Itachi es quien tiene el contrato del cuervo. Esto me lleva a concluir que estás en contacto con él. Sabes que a Konoha no le agrada lo que hizo. Si la palabra supe que tú, a quien no le gustabas, tienes algún tipo de relación con un traidor, no pasará mucho tiempo antes de que los aldeanos, no tuvo que explicárselo a Naruto. ¿Qué quieres Sasuke? Esto fue ciertamente interesante. El Uchiha parecía que iba a disculparse, pero ahora estaba chantajeando. Sasuke estaba casi decepcionado de que Naruto mantuviera todo bajo control. Naruto. Casi. ¿Sabes dónde está? Solo quiero hablar con él, ¿es tan malo? Naruto nunca desvió la mirada de Sasuke, ni siquiera por un segundo. Todavía tienes que hacer tu pedido. La próxima vez que vayas a verlo dile que quiero conocerlo ya que sé la verdad. Si Sasuke esperaba algo de Naruto, estaba decepcionado, el rubio ni siquiera se movió. Puedes irte si eso es todo lo que quieres, una respuesta de su ex compañero de equipo. Fue él quien casi se estremeció ante la respuesta. Se había tragado una gran parte de su orgullo incluso para decir las primeras palabras, y esto fue todo lo que obtuvo. La última vez no había podido decir nada, y después de todos sus esfuerzos, consiguió esto. Realmente soy patético. Traté de lidiar con un problema fingiendo que estaba muerto. ¿Qué idiota? Sasuke leyó los labios de Naruto antes de desaparecer. Bueno, eso fue inesperado, pensó Naruto mientras el Uchiha salía de su oficina. Ciertamente no esperaba nada de lo que acababa de suceder. Pero estaba un poco orgulloso de sí mismo porque controlaba bien los nervios. Un día después Naruto había almorzado con Tsunade y Shizune. Todos habían ido a comer a un restaurante cercano antes de volver al trabajo. La comida estaba bien. Había sido la primera vez que Naruto almorzaba con Tsunade y Shizune. Nunca tenían cosas así o comer juntos a pesar de lo cerca que estaban. Era algo que estaba bien para variar. Pero las mujeres le hacían preguntas sobre cómo se estaba adaptando a la vida de la oficina. No tenía quejas, estaba acostumbrado a pasar algún tiempo dentro de la oficina en su casa. No fue una molestia para él en absoluto. Aún así, no estaría en la oficina desde la mañana hasta la noche. Algunos días solo iba por la tarde. Realmente no había nada que lo obligara a quedarse en la oficina todo el día cuando tenía poco trabajo. Tampoco podía abandonar su entrenamiento con Le y Gai. Esos dos harían bien en mantenerlo físico. No pasó mucho tiempo antes de que los herederos del clan entraran en su oficina. Naruto solo esperaba a seis personas, pero fue recibido por ocho de ellos, incluidos Sasuke y Neji. No esperaba ver a esos dos en esta reunión, pero no dijo nada. Simplemente se recostó en su silla y los miró a todos con calma. Wow, realmente tienes una oficina, Naruto, dijo Ino, ella fue la primera en hablar. Cuando se lo dijo, ella no lo creyó. Pero ahora podía ya que podía verlo con sus propios ojos. Su compañero rubio también se veía bien detrás del escritorio. Este lugar es muy agradable. Sin embargo, le faltan algunas flores, dijo la niña y luego asintió para sí misma. Es increíble. No puedo creer esto. Exclamó Kiba en voz bastante alta. Tampoco era justo para él que Naruto tuviera lo que no tenía. No fue justo. Naruto había sido el último muerto cuando eran niños. ¿Cómo podía cambiar tanto? Y ahora tenía una oficina propia. No era justo para él. Shikamaru bostezó. Esto va a ser problemático, dijo el Nara en un tono aburrido. Bueno, parece que finalmente lograrás ese sueño tuyo, ¿eh Naruto? Parece que sí, respondió Naruto. Luego miró a Sasuke. No sabía que ibas a estar presente, afirmó, manteniendo su tono neutral. Todos los demás parecían estar ignorando a Luchia, bueno, excepto Ino, Shikamaru y Meji parecían indiferentes como si no le importara nada. Pero no parecía molestarle en absoluto. Yo no debía estar aquí. Pero el Okage me dijo que debería venir ya que he hecho oficial que quiero restaurar el clan Uchiha. Ella vio que si los futuros líderes iban a reunirse, era mejor que lo hiciera yo, respondió el Uchiha con frialdad. Había decidido que mientras todavía entrena para volverse fuerte y buscar a Itachi, también podría estar haciendo planes para restaurar su clan. No podía planear eso después de lidiar con Itachi cuando ni siquiera sabía cuándo se encontraría con el hombre. Su pequeño juego con Naruto no parecía dar muchos frutos. Naruto asintió, sin embargo, hubiera deseado que Tsunade le contara sobre esto ya que había estado con ella antes. Ella podría haberle avisado en lugar de hacer cosas como esta. El rubio luego miró a Meji, solo esperaba a Inata del clan Yuga, dijo el rubio mirando directamente a sus compañeros Honin. No tuvo reparos con el chico. De hecho, la compañía de Nejiha era más agradable que la de Kiba. Yashi-sama insistió en que estuviera aquí para representar a la rama familiar y dijo que era importante ya que trabajaría de cerca con Inata-sama, respondió el Yuga con frialdad sin perder el ritmo. Eso es aceptable, respondió Naruto. Inata y Neji del clan Yuga, Chouji del clan Amikichi, Shikamaru del clan Nara, Shino del clan Aburame, Kiba del clan Inuzuka, Ino del clan Yamanaka y por último Sasuke del clan Uchiha. Ya te han dicho por qué estás aquí, ¿correcto? Todos asintieron. Bueno. No tenemos mucho que discutir realmente. Cuando interviene un nuevo líder, llega con nuevos cambios. Creo que todos ustedes ya han pensado en los cambios que quieren hacer dentro de sus respectivos planes. Ahora quiero que todos pongan eso por escrito. Cuando haya terminado con todos sus planes para el futuro previsible, me los traerá. No hay fecha de vencimiento para eso. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Hay una propuesta para un cambio en las leyes y políticas dentro del pueblo que afectará a todos los planes. Las leyes actuales se hicieron hace mucho tiempo y no todas acomodan a la generación actual. Muchos se hicieron durante esos tiempos de guerras. Pero en los próximos años, se cambiarán para adaptarse a la próxima generación a medida que nos preparamos para ingresar a una nueva era. Esto se hace para asegurar que las leyes que se harán no contradigan ninguna de tus creencias para evitar conflictos, explicó Naruto con calma. Entonces, los ancianos realmente nos están dando un espacio para trabajar para prepararnos para los roles que heredaremos de ellos, dijo Shikamaru sabiendo que esto se hizo para prepararlos para los roles que asumirán como herederos de clanes. En Konoha. Esto va a ser problemático. Vamos Shikamaru, no será tan malo, le dijo Chouji a su amigo. Sí, Shikamaru, ¿cuándo vas a dejar de ser tan perezoso? Dijo Ino mirando a su compañero de equipo. Nunca pudo entender cómo el adolescente podía ser tan vago. Solo se puso serio cuando sus amigos estaban en problemas. Esto sonaba como algo serio. Ella pensó que él al menos se tomaría esto en serio. Naruto se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Coloca los archivos que te dieron aquí, dijo señalando el escritorio. Había creado espacio en el estante. Tendría que crear un archivo para cada clan para no perder y mezclar los archivos. Lo haría antes de que termine el día de hoy. Sus compañeros hicieron lo que se les dijo. Naruto habló de nuevo. Ahora pasemos a otro asunto. Sospecho que algunos de ustedes ya saben de esto, hizo una pausa por un momento. El secreto que se ocultó a todos no fue solo que Namikaze Minato era mi padre. Pero también es algo que preocupa al Kyuubi, Kiba habló antes de que Naruto pudiera continuar. Shikamaru ya sabía lo que iba a decir Naruto. ¿Qué pasa con el Kyuubi? Y todavía no entiendo por qué alguien como tú tiene que estar sentado allí como si estuvieras a cargo. Ahora que lo he mencionado, estás actuando como si fueras el jefe aquí. Te agradecería que no me interrumpieras mientras hablo, Kiba, dijo Naruto con calma. De todos aquí, tú eres el único que carece de autocontrol. Eres un niño impetuoso e impaciente. En serio, a veces puedes ser molesto. Bueno, eso fue ciertamente inesperado. Kiba fulminó con la mirada. Te reto a que repitas eso, Naruto. Naruto se encogió de hombros. Me escuchaste, dijo. Si no empiezas a aprender algo de autocontrol ahora, tu hermana encabezará tu clan hasta que puedas desarrollar algunos cerebros. Naruto continuó antes de que Kiba pudiera hablar de nuevo. Como estaba diciendo, el Kyuubi no fue asesinado como te hicieron creer. Matar al Kyuubi es imposible. Mi padre hizo lo único posible, lo selló dentro de mí. ¿Qué? Eso vino de Ino y Kiba. Pero fueron ignorados por todos los demás. Sabes, Naruto, pensé que podrías tratar de hablar con dulzura como intentar explicar que, como muchos han creído, de hecho no eres el Kyuubi sino su contenedor, afirmó Shikamaru. Pero parecía que el rubio no tenía planeado decir algo así. No tiene sentido hablar dulcemente, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Solo las personas estúpidas e ignorantes que se rigen por el odio pensarán que soy el Kyuubi. Y tengo una razón para creer que no eres ni estúpido ni ignorante. Pero, de nuevo, podría estar equivocado, ah no, Naruto-kun, ¿es por eso que la gente solía mirarte con odio? Preguntó Inata en voz baja. Sí, respondió Naruto asintiendo. ¿Por qué se mantuvo en secreto? ¿Y por qué alguien pensaría que eres el Kyuubi? Quiero decir que puedo ser un idiota, pero soy lo suficientemente inteligente como para saber que tú no eres el Kyuubi sino Naruto, dijo Kiba con calma, parecía resoplar por las miradas que recibió de quienes lo rodeaban. Entonces puedes ser estúpido e inteligente al mismo tiempo, comentó Naruto secamente, ganándose una mirada de Kiba. La respuesta es obvia, Kiba. ¿Por qué? Porque como dijo Inata, la gente solía mirar a Naruto-san. En tu ignorancia no te has dado cuenta de esto. En nuestros días de Genin, parecía que la mayoría de las personas de la generación anterior odiaban a Naruto-san y lo veían como el Kyuubi en lugar de su contenedor, respondió Shino con frialdad. Supongo que el Sandai me llegó a la conclusión lógica de prohibir el conocimiento del estado de Naruto para evitar que nuestra generación trate a Naruto como la generación anterior. Shino tiene razón, Kiba, dijo Shikamaru. ¿Así que eres así, Gaara? Preguntó Ino en voz baja. Sí, respondió Naruto. Eso sería todo. Puede completar los demás cuando los vea. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Todos lo dejaron solo sin una palabra más. Parecía que iban a discutir esto entre ellos sin Naruto y Sasuke ya que el Uchiha se fue via Shunshin en lugar de salir de la oficina con los demás. No les caía bien, así que ya no tenían motivos para andar con ellos. Eso salió bien, se dijo Naruto a sí mismo. Sabes, Kakashi, no es bueno escuchar a escondidas la conversación de otras personas, dijo el rubio sabiendo que el Honin había estado escuchando. El Honin simplemente se encogió de hombros cuando apareció ante Naruto. Parece que te has adaptado bien, dijo mirando al rubio sobre su libro naranja. Sí, admitió Naruto con calma. Me preguntaba si estarías libre para reunirte conmigo más tarde, dijo el Honin. Seré libre, respondió Naruto. Bien, Kakashi sonrió. Iré a buscarte a tu casa. ¿Sabes cómo sonó eso? Preguntó Naruto al Honin con una ceja levantada. En serio, Kakashi, no debes poner palabras así. Casi sonaba como si estuvieras prometiendo recogerme para una cita. ¿Cuál sería el problema en eso? Preguntó Kakashi mirando directamente a Naruto. Si el rubio hubiera sido alguien, seguramente se habría asustado por esto. Pero conocía demasiado bien a Kakashi. Suspiro, sabes que al menos podrías fingir que estás sorprendido, Naruto, dijo el Honin. Naruto sonrió. Da, luego se rió entre dientes, lo estaba encontrando un poco divertido. ¿Cómo estás lidiando con tus problemas con Sasuke? Preguntó el Honin cambiando de tema. Era genialmente curioso. No quería que Naruto tuviera un odio eterno por el Uchiha porque dañaría al rubio mismo que a Sasuke. Sabía lo suficiente como para saber que albergar odio no era algo bueno. Bueno, pero preferiría no hablar de eso, respondió Naruto con frialdad. Ya se estaba cuestionando demasiado como para hablar de ello. Pero había descubierto que decirse a sí mismo que Sasuke estaba muerto para él no iba a funcionar. Kakashi asintió y lo soltó, no queriendo forzarlo. Oh, solo como advertencia, algunos otros Honins también estarán allí, dijo el hombre antes de irse en una botanada de humo. Naruto suspiró. No había esperado estar saliendo con otros Honins pronto. Realmente le gustaba su tiempo a solas. Bueno, no había nada de malo en estar con los demás. Al día siguiente había pasado algún tiempo desde que había visitado a Iruka. El hombre había hecho mucho por él, aunque al principio lo odiaba. El maestro Chunin solía odiarlo cuando entró por primera vez en la clase de hombres en la academia. Había sido una sorpresa ver a Iruka con los mismos ojos que todos en el pueblo. Pero pronto cambió y el hombre se encariñó con él. Se llevaban bien y él se convirtió en el más cercano a él que nadie. Pero las cosas habían vuelto a cambiar. Aún así, nunca abandonaría al hombre porque las cosas parecían ir bien. Sería un pecado para él abandonar al hombre porque ahora tenía a Atsunade y Hiraiya. Nunca olvidaría a quienes lo ayudaron cuando aún sufría. Hacía mucho tiempo que no ponía un pie en la academia. Me trajo algunos recuerdos. A pesar de todo lo que le pasó en su juventud. Se divirtió mucho en la academia. Siempre estaba riendo y bromeando y nunca prestaba atención a nada. Quizás si se hubiera molestado en prestarle atención a Iruka, él no habría sido el último muerto. Pero sus habilidades prácticas no habrían cambiado ni un poco ya que no tenía a nadie que lo ayudara con ellas. Nunca habría rechazado la ayuda si alguien se hubiera ofrecido a entrenarlo. Pero nadie había estado dispuesto a ayudarlo a lograrlo. Su falla también tuvo que ver con su falta de control de chakra. Si hubiera sabido en ese entonces que estaba fallando en hacer el Bunshin no Jutsu debido a la falta de un mejor control sobre su chakra, se habría entrenado para controlar mejor su chakra. Bueno, la noche del incidente de Mizuki le había traído algunas cosas buenas. La noche cambió todo para él, toda su visión de la vida. Sin embargo, no cambió nada con la forma en que actuó. Pero desde ese día supo que el Sandaime era capaz de mentirle en la cara. El hombre le había mentido abiertamente cuando preguntó por qué todos lo odiaban. Las razones no importaban, lo que importaba era que el anciano había elegido ocultarle la verdad. Y la forma en que se había enterado no era saludable. Su infancia ciertamente fue un desastre. Seguramente los dioses deben haber pasado mucho tiempo tramando que las cosas salieran de esa manera. Deben haber invertido mucho tiempo para asegurarse de que le arruinaron todo. Sacudiendo la cabeza, Naruto finalmente llegó a la clase de Iruka, podía escuchar al hombre dando una de sus conferencias que nunca se molestó en escuchar. Fue una sorpresa como pudo aprobar el examen escrito cuando ni siquiera estudiaba y tenía problemas con algunas palabras. Pero era muy perceptivo y pensaba mucho más profundo de lo que la gente creía. Bueno, no era que su comportamiento hiciera algo para demostrarles lo contrario. Siempre actuaba como un estúpido y nunca se refrenaba del todo. Al menos ahora había aprendido cierto control sobre sí mismo y sus acciones. Ya no explotaba cuando tenía ganas. Podía estar tranquilo en cualquier situación. Decidió llamar a la puerta. Tenía que ver al hombre ahora antes de que tuviera más trabajo que hacer. Escuchó la voz del hombre decir, adelante, abrió la puerta y entró. Podía ver los ojos muy abiertos de Iruka mientras caminaba dentro de la clase. ¿Naruto? El hombre superó su sorpresa rápidamente y sonrió brillantemente. Para los estudiantes de la clase, había sido la primera vez que veían a su sensei sonreír así. Nunca sonrió tan brillantemente cuando alguno de ellos hizo algo bien o respondió sus preguntas correctamente. Él les sonrió, pero la sonrisa no era tan grande como la que estaban viendo. Hola, Iruka, saludó Naruto amablemente mientras caminaba hacia su antiguo sensei. ¿Ha sido largo, no? Iruka asintió mientras seguía sonriendo a Naruto. Incluso pensé que te habías olvidado de tu antiguo sensei. Yo nunca haría algo así, respondió Naruto, sonriendo, mientras echaba un vistazo a la clase de Iruka. Los niños eran jóvenes. Estaban en su primero o segundo año dentro de la academia. Mirándolos así, realmente le recordaba su tiempo en la academia. Fue muy divertido. El único problema era que la mayor parte del tiempo los otros niños se reían de él. Pero todo había terminado ahora. Muchos de esos niños ni siquiera habían llegado a ser genins con él a pesar de que se graduaron de la academia. ¿Eh, Iruka sensei, quién es él? Preguntó uno de los estudiantes. Al chico parecía no importarle quién era el rubio. Tsunade ya había confirmado a los aldeanos que Naruto era el hijo del Yondaime Okage. A estas alturas, la mayoría de la gente ya conoce al rubio. No es que la mayoría de la gente no lo conociera ya. ¿Cómo podrían no ser conocidos ya cuando los aldeanos lo habían odiado desde su infancia? Antes de que Iruka pudiera responder, otro chico respondió. Ese es Namikaze Naruto, idiota. Es el único hijo del Yondaime Okage, dijo el niño, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Las reacciones fueron mixtas. Algunos no parecieron estar demasiado sorprendidos con esta revelación mientras que algunos sonrieron y dos o tres permanecieron indiferentes. Bastante abajo. Iruka gritó cuando los niños ya habían comenzado a hacer ruido dentro de la clase. Probablemente se trataba de sus opiniones sobre el rubio a su lado. Sin embargo, estaba feliz de que los niños no tuvieran ningún problema con Naruto. Habría sido decepcionante si esta generación hubiera seguido los caminos de la generación anterior. Pero parece que la generación más joven no había sido corrompida. Hoy voy a permitir que te vayas temprano. Como puedes ver, tengo una visita. Así que los veré a todos mañana. Pero si escucho que estabas causando problemas en el pueblo, dejó las palabras colgando para permitir que la imaginación de sus alumnos volara. A veces era tan satisfactorio verlos encogerse bajo sus amenazas tácitas. Los niños rápidamente despejaron la clase. Parecía que tenían miedo de que él pudiera cambiar de opinión acerca de permitirles irse temprano. Pero Iruka no tenía nada de eso en mente. Había pasado mucho tiempo desde que había pasado algún tiempo con Naruto. Ha estado ocupado con sus clases y Naruto también ha estado ocupado con su nuevo trabajo. Escuché que tienes un nuevo trabajo, dijo el hombre sonriendo. Debe haberlo oído de Kakashi, pensó Naruto. Sí, es un dolor también. Parece que el Okage se está aprovechando de mi nueva posición para acumular más trabajo en mi escritorio. En todo caso, parece que ella quiere que me aten alrededor del escritorio para que no deje la aldea para ir a las misiones. Iruka se rió. Ciertamente ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vio hablar a su hermano pequeño. A pesar de que ha cambiado, todavía podía ver las huellas del viejo Naruto. ¿Qué te hizo hacer? Me hizo sentar en el salón de la misión para escuchar las quejas de los aldeanos. Tuve que soportar cuatro horas de tortura. Los aldeanos también parecían tomar algunas de sus frustraciones conmigo, explicó Naruto. Como una nueva estrategia para garantizar que los aldeanos sean tratados de la manera que funcionó bien para todos, no para un determinado grupo de personas, decidieron permitir que algunos aldeanos expresaran algunos de sus pensamientos. A pesar de que muchos solo decían tonterías, había obtenido algunos datos valiosos. Tendría que informarle a Tsuna de más tarde. Déjame adivinar, fue tu idea, por eso ella te pidió que lo hicieras, dijo Iruka. No era fácil tratar con los aldeanos que se quejaban. Los había de primera mano ya que había recibido una buena cantidad de quejas de padres que parecían no estar muy satisfechos con el trabajo de la academia. Naruto asintió. Bueno, de todos modos, pensé que vendría a verte ya que ha pasado mucho tiempo. Como van las cosas por ahora, es posible que me encuentre con poco tiempo de sobra. Es bueno que estés trabajando tan duro por el pueblo. Con como eras entonces, nunca hubiera pensado que estarías sentado en una oficina. Siendo descarado y ruidoso, pensé que estarías ahí afuera haciendo misiones peligrosas. Las cosas cambian, dijo Naruto simplemente. Pero eso no significaba que ya no amaba hacer cosas peligrosas. Eso es lo que hacen, Iruka asintió antes de sonreír. Espero que tu amor por el ramen no haya cambiado. Por los viejos tiempos, vamos a buscar un poco mientras hablamos. Claro, respondió Naruto sin ver ninguna razón para rechazar la oferta. Extrañaba comer con Iruka. Más tarde, oficina de Tsunade, Naruto le había informado a Lokage que vendría y haría su informe sobre sus hallazgos. Iba a hacer un informe sobre sus hallazgos. No iba a ofrecer solución a los problemas. No estaba en su lugar hacerlo a menos que se lo pidieran. Había hecho los informes incluso antes de ir a ver algo de Aimeokage. Suspirando, Naruto se permitió entrar a la oficina. Encontró a Lokage detrás de su escritorio y a dos clanes principales sentados frente a su escritorio. Finalmente viniste, dijo Tsunade como si hubiera estado esperando al rubio durante mucho tiempo. Te había dicho que vendría a esta hora. Y estoy aquí. Hablas como si llegara tarde. No me escuchaste con atención cuando te hablé. Cuestionó Naruto, sabiendo que el Lokage tenía tendencia a hacer algo así. Y algo así resultó en momentos embarazosos. Tsunade simplemente sonrió. Ejem, ya que estás aquí, ¿por qué no das tu informe? No esperaba ver a los jefes de los clanes aquí, dijo Naruto colocando un archivo que sostenía sobre el escritorio para Tsunade. Era una copia, tenía el original dentro de su oficina. Yashi es el jefe del clan más poderoso de Konoha, Ishikaku es el comandante Honin y también mi consejero. No tuvo que dar más explicaciones. Naruto entendería por qué tenían que estar aquí. Eran importantes hombres poderosos dentro del pueblo que parecían apoyarlo. El rubio asintió. La mayoría de las quejas no eran nada importante. Algunos solo decían personal aleatorio que no tenía importancia. Pero pude sacar algunas cosas que sentí que tenían alguna importancia en ellos, hizo una pausa por un momento. Los he detallado en ese archivo. Como no había pensado que Yashisan y Shikakusan estarían aquí, hice un solo archivo para que lo veas. Tsunade tomó el archivo y lo abrió. Mientras lo revisaba, Shikaku habló. ¿Hay algo que cambiaría la forma en que se ejecutan las cosas actualmente? Naruto asintió. Algunos de los padres de Shinobi se han quejado de la educación en la academia. Aunque ya no vivimos en tiempos de guerra, sienten que a sus hijos no se les enseñan las habilidades necesarias para sobrevivir. A los estudiantes de la academia tampoco se les dice el verdadero alcance de lo que es un Shinobi. Esto se convierte en un problema, especialmente para aquellos que no pertenecen al clan porque no reciben capacitación especial porque sus padres no tienen la capacidad para hacerlo. Una vez discutí este problema con el Sandaime, pero él no escuchó, afirmó Yashi. El anciano había insistido en que no había necesidad de cambiar nada. Cuando los graduados de la academia no están bien preparados para la vida Shinobi, lo más probable es que mueran pronto. Algunos son de familias civiles y no tienen a nadie que los entrene, lo que los pone en desventaja. Okage-sama, usted sabe bien cómo era Sakura cuando era Genin. No era cuestión de nada lo que permitía graduarse a gente como ella, sino la ignorancia. Tsunade negó con la cabeza para librarse de los pensamientos de una Sakura más joven. El Sandaime se había vuelto demasiado blando en su vejez y arruinó algunas cosas, declaró el Okage. ¿Cómo propones que lidiemos con un problema así, Naruto? Preguntó Shikaku con curiosidad. Solo quería escuchar la respuesta de los rubios. Nada más. Naruto cruzó las manos sobre su pecho. Se debe cambiar todo el sistema, desde la prueba de ingreso, la educación hasta los exámenes de graduación. El sistema tiene muchos defectos. Uno puede realizar las habilidades necesarias para graduarse, pero mentalmente puede no ser apartamento para convertirse en un shinobi. Todos ustedes saben cuán poco preparado mentalmente estaba el equipo 7. Shikaku asintió y habló. Así que cree que debería haber una evaluación psicológica antes de que un estudiante pueda graduarse. Sí, respondió Naruto antes de explicar más sobre el asunto. ¿Querías verme Danzo? Dijo Sasuke mientras miraba hacia Danzo. Estaba dentro del escondite Road. El anciano lo había llamado al lugar. Normalmente no lo llamarían a menos que hubiera alguna misión importante que necesitara hacer. Eso sucedió desde que fue transferido nuevamente al mando de Tsunade. Cuando era un honin, generalmente trabajaba con Cacassio simplemente hacía misiones en solitario. Mirando al hombre, notó que los ojos del hombre se crisparon levemente porque no mostró respeto por el hombre. Él nunca había hecho eso antes. Nunca se había inclinado ante el hombre ni siquiera había hecho un esfuerzo para hacerlo feliz llamándolo Danzo-sama. El hombre era solo un medio para un fin. No había necesidad de que lo adorara. Veo que todavía insistes en llamar así, señaló el hombre. Sus dos guardias estaban flanqueando ambos lados mientras hablaba. Si hubiera sido alguien, se habrían movido para darle algunas lecciones. Pero ahora no había necesidad de eso. Sabían que no podían hacer que Sasuke se arrodillara. Era mejor dejar las cosas como estaban. Mientras el chico hiciera lo que le dijeron, no tuvo otros problemas. Me dirás lo que quieres ya, Danzo. Dijo Sasuke, pareciendo impaciente con el hombre. Tenía una misión hoy con Neji. Tenía que irse antes de que llegara tarde. Nunca antes había trabajado con Yuga, pero sabía que el adolescente era estrictamente comercial. Tengo una misión para ti, dijo Danzo. ¿Qué es? Me han dicho que hoy dejarás la aldea con Yuga Neji para ir a una misión dentro de las fronteras del país del fuego hacia el país del río para investigar un asunto. Cuando llegues allí, uno de mis agentes te buscará. Tendrás que separarte de Yuga antes de reunirte con él, Danzo le lanzó a Sasuke un pequeño pergamino. Le darás este rollo. A cambio te dará otro pergamino. El fracaso no es aceptable. ¿Eso es todo? Cuestionó Sasuke guardando el pergamino. Sí, respondió Danzo. Exteriormente permaneció impasible, pero por dentro, estaba sonriendo. Le gustaba Sasuke cuando se trataba de asuntos como este. A pesar de la falta de respeto de los chicos hacia él, nunca cuestionó cuando le asignaron una misión. Mientras valiera la pena su tiempo, lo haría. Y Sasuke nunca fallaba. El niño siempre logró tener éxito en todas sus misiones, sin problemas. Tengo una pregunta, dijo Sasuke, sacando a Danzo de sus pensamientos. ¿Ha llegado su falta de respeto a un nuevo nivel para cuestionar a Danzo-sama, Uchiha? Una voz áspera habló junto a Danzo. Parecía que la persona estaba lista para entrar en el redil y bailar con Sasuke. Pero el Uchiha parecía no pensar en ello. Ni siquiera le dedicó una mirada al hombre. Él lo ignoró por completo. Danzo levantó su mano derecha silenciando a su guardia. Está bien, Fu, dijo el hombre. ¿Qué pasa Sasuke? Ahora tenga cuidado, dependiendo de la pregunta, puedo o no responder. Tsunade nos tiene investigando la casi destrucción de Bellaje y de Nin Waterfalls. Se dice que un hombre de ojos negros corrió por el pueblo matando a cualquiera con el que se encontrara, ¿sabes algo de este hombre? Preguntó Sasuke con curiosidad. Su tono también sugería que quería las respuestas y que no iba a retroceder fácilmente si Danzo se negaba a responderle. El hombre siempre tenía información de Intel sobre las cosas que pasaban alrededor de las naciones Shinobi. Era casi como si tuviera ojos por todas partes. El hombre que hizo eso era un antiguo Shinobi del pueblo. Fue secuestrado por Orochimaru para experimentar con él, y la aldea lo abandonó a su suerte. No sé mucho al respecto. Pero también ha estado matando Shinobi con los que se encuentra durante semanas. Te aconsejo que tengas cuidado porque parece ser muy peligroso, dijo Danzo. Tenía muchas razones para creer que esta era el arma que Orochimaru había dicho que había escapado. Por ahora esperaría y vería que era capaz de hacer el ama. Su instinto le decía que Sasuke bien podría encontrarse con esta ama. Si se encontraban, Sasuke regresaría con datos valiosos. Es entonces cuando haría un movimiento con el ama. Sasuke se fue sin responder a la advertencia de Danzo. Simplemente se alejó de la presencia del halcón de guerra. Es posible que Neji ya lo haya estado esperando. Lo había preguntado porque algo en esta misión lo hacía sentir de otra manera. Le hizo sentir curiosidad. Nunca antes se había sentido así. Había completado muchas misiones peligrosas, pero esto le dio escalofríos. Pero no hizo nada que lo excitara. Tal vez finalmente encontraría a un enemigo que podría empujarlo. ¿Deberíamos seguirlo? No, tendrá éxito en su misión, respondió Danzo sin una sola preocupación. ¿Ya ha regresado ahí? No, debería regresar en dos o tres días. Danzo no respondió. Era hora de que hiciera su movimiento dentro de Konoha. Había estado en silencio durante demasiado tiempo. Era hora de que se moviera para asegurarse de que Tsunade no cambiara las cosas por completo. Si ella continuaba ejecutando los cambios, solo le dificultaría expulsarla. Si las cosas se ponían difíciles, tendría que cambiar de estrategia y encontrar una nueva forma de abordar las cosas. Sin embargo, sería paciente. Nunca permitiría que los niños ingenuos lo apresuraran a tomar decisiones estúpidas. Más tarde, la oficina de Tsunade. Sabes, Okage-sama, pareces estar feliz estos días. No siempre estás enojado. Si no te conociera mejor, pensaría que has encontrado a alguien a quien amar, dijo Naruto en un tono en blanco tratando de no mostrar ninguna emoción mientras hablaba. Siendo que él sabía mejor, sabía que Tsunade estaba feliz porque dejó gran parte de su trabajo en su escritorio. Pero no iba a durar para siempre ya que solo trabajaría de 3 a 4 horas en la oficina a menos que haya reuniones. Sabes cómo arruinar el estado de ánimo de alguien, dijo Tsunade suspirando. Todavía no entiendo cómo puedes mantener una cara seria mientras dices bastón así, dijo Godaime mirando directamente a Naruto. En serio, el rubio podría decir algunas cosas vergonzosas que harían que todos se sonrojaran y, sin embargo, mantuviera la cara seria. Ahora que lo pensaba, nunca lo había visto sonrojarse desde que regresó de su entrenamiento. No esperaría que alguien como Danzo se sonrojara. El hombre estaría disgustado en lugar de ser sexualmente interesante al ver a una mujer desnuda. Pero este era Naruto, su Naruto. Es una cuestión de tener autocontrol. Y he experimentado demasiadas cosas como para avergonzarme por cosas sin sentido, respondió Naruto con frialdad. Estás hablando así otra vez, habló Tsunade sacudiendo la cabeza. ¿Qué piensas de Temari? Sé específico, respondió Naruto. Habían pasado unos días desde que asumió su cargo. Durante ese tiempo, había sostenido un par de reuniones con ella sobre ciertos temas relacionados con ambos pueblos. Ella era una representante de su Nagakure. Esto significaba que cuando ella vino, aquí ya no hablaba con Tsunade sino con él. Después de hablar con ella, no le había permitido irse sola. Él la había teletransportado de vuelta a su Nagakure. Le ahorró tiempo y evitó cualquier peligro que pudiera enfrentar mientras viajaba de regreso a casa. Cuando llegó allí, Gaara insistió en que se quedara a pasar la noche. Su amigo le había dicho que cada vez que llegaba a su casa, nunca debía irse sin pasar la noche. ¿Qué piensas de ella como persona, como mujer? Preguntó cuidadosamente la Godaime. No quería que pareciera que estaba sugiriendo algo. Pero sabía que Naruto se daría cuenta rápidamente de por qué le haría esa pregunta. Ella solo esperaba que él no se asustara ni nada. Ella es una persona maravillosa a pesar de su temperamento violento. Ella es amable, hermosa y cariñosa. La mujer también es un poco controladora, pero nada demasiado problemática. A ella le gusta estar a cargo, respondió Naruto. No entró en detalles. Esto iba como una conversación que tuvo con Gaara. ¿Qué pensarías de ella como esposa? Tsunade fue cuidadosa al elegir sus palabras. También habló en un tono tranquilo para calmar a Naruto en caso de que reaccionara de forma exagerada o algo así. Gaara me hizo una pregunta como esa, dijo Naruto, Tsunade no parecía estar sorprendido. Pero fue franco. Lo expresó así. ¿Te casarías con mi hermana si te la ofreciera? Tengo que decir que me sorprendió porque salió de la nada. Gaara parece confiar en mí más que en cualquier otro hombre y preferiría confiarle a su hermana que a cualquier otro. También mencionó que su consejo estaba tratando de presionarlo para que la casara con Kumogakure para lograr una alianza con la aldea. Cuando Gaara se convirtió en kazecaje, intentaron casarla con Iwagakure para formar una sociedad con ellos, pero Onoki rechazó el trato. No es que Gaara hubiera permitido que su hermana se casara con un extraño, añadió Tsunade una parte de la que Naruto no estaba al tanto. El rubio se sorprendió. Pero debería esperarse ya que cuando Gaara se hizo cargo, estaban sufriendo económicamente. Habrían hecho cualquier cosa para salir de la situación. Naruto cepilló su cabello por unos momentos con su mano derecha. ¿Me preguntas esto por qué Gaara quiere que me case con Temari para que no tenga que estar casada con alguien en quien no confíe? Naruto hizo una pausa por un momento. ¿Qué es lo que no me estás diciendo, Tsunade? Esta era quizás la primera vez que Naruto la llamaba así por su nombre. Si la llamaba por su nombre, siempre usaba un honorífico. Pero esta vez no lo hizo. El okage rubio suspiró. Hay un hombre más rico dentro de Tsunagakure. Es dueño de muchos negocios dentro del pueblo. Incluso dio su propio dinero cuando el pueblo estaba sufriendo económicamente. Pero ha estado presionando a Gaara para que le ofrezca a su hermano o dejará la aldea. Si lo hace, el pueblo sufrirá. Y deshacerse de él no resolverá el asunto. Ya veo, dijo Naruto en sus pensamientos. El trato con Kumo no es un gran problema. Pero este es otro asunto. Gaara ha encontrado una manera de lidiar con el hombre sin matarlo, pero necesita a alguien en quien confíe para que acoja a Temari. Esto también fortalecerá la relación entre Konoha y Suna. Creo que Gaara te habría preguntado si te gustaba su hermana sin importar la situación, dijo Tsunade. Naruto se quedó pensativo por unos momentos. Sabía que a Temari no le gustaba de esa manera, tampoco a él. Eran más amigos que nada. También parecía que a la mujer le gustaba a alguien. No estaba exactamente seguro de quién y no le importaba. Si no te gusta, puedes quedarte comprometido con ella hasta que Gaara resuelva su problema. Puedes cancelarlo después de eso. ¿Qué pasa con el viento Dainyo? Parece una persona que podría ayudarlo a resolver este problema, dijo Naruto. Miyuki no parecía ser una persona fría que se negaría a ayudar a alguien que lo necesitara. Él dijo que quería lidiar con eso por su cuenta. Su relación es frágil, si él comenzó a pedir ayuda, ella puede pensar de otra manera al respecto. Ayudaré a Gaara en todo lo que pueda. Pero no quiero obligar a Temari a hacer algo que no quiere. Hablaré con Gaara sobre esto. Un hombre codicioso renunciará a cualquier cosa si le dan mucho dinero, dijo Naruto. ¿De dónde sacarás el dinero? No tienes la cantidad de dinero que el hombre puede exigir, cuestionó Tsunade. Naruto heredó dinero de su padre, pero no fue suficiente para resolver el asunto que preocupaba a Gaara. Soy ingenioso, respondió Naruto, pero no dio más explicaciones. Hablaré con Gaara, hizo una pausa por un momento. Recibí noticias del Mizukage. Le gustó mi propuesta y me invitó a ir. Me teletransportaré a Kiri en dos noches. Tsunade sonrió ante esto. Realmente no pierdes el tiempo, ¿verdad? El consejo estará feliz de saber de esto. Pero todavía no me gusta el hecho de que te vayas a ir solo. Sé que Kiri está mucho más lejos que Suna, pero no puedes llevar a Yugao o a Kakashi contigo. El Godaime estaba a punto de suplicar en este momento. Es suficiente que tengas un Anbu siguiéndome cuando no estoy dentro de la torre o de mi casa. Quiero algo de tiempo a solas. No me harás cambiar de opinión sobre esto, respondió Naruto con un tono firme, mostrándole al Godaime que no iba a retratarse de su palabra. Bien, la mujer pareció resoplar mientras decía la palabra. Tazuna te solicitó específicamente para una misión del país Wave. No sé el contenido de la misión, pero te solicitó y dijo que era importante. Lo tomaré y me iré hoy. Echaba de menos tener algo de acción, dijo Naruto poniéndose de pie. ¿No vas a llevar a alguien contigo? No, y se fue. Maldito mocoso. Probablemente se teletransportará al país de las olas. Esto no le daría tiempo suficiente para enviar a alguien tras él. Más tarde, el país de las olas, Naruto no tardó mucho en llegar al país desde que se teletransportó. Conocer un jutsu de espacio barra tiempo tenía sus beneficios. Podía viajar en todos los grandes pueblos en un solo día. Fue una hazaña que nadie en esta vida podría lograr. Los únicos otros dos que conocían el jutsu estaban muertos, así que él era el único que podía moverse así. Fue una sensación agradable saber que podía viajar por todo el mundo sin tomar mucho tiempo. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de haber marcado algunos lugares secretos. En cualquier momento, podría teletransportarse a donde sea que haya marcado. Pero teletransportarse a grandes distancias requería mucho chakra. Se había dado cuenta cuando se había teletransportado a su Nagakure con Temari. Pero al teletransportarse a corta distancia, no tomó mucho chakra. Un solo destello no hizo nada a sus reservas de chakra. Quizás fue porque tenía un mayor control sobre su chakra. Se estaba haciendo tarde, por lo que no podría hacer la misión que se le había encomendado. Tendría que esperar a mañana antes de hacerlo. Después de eso, podría teletransportarse de regreso a Konoha. Pero primero necesitaba ver a Itachi para hablar con él sobre este asunto de Gaara. Tendría que cambiar los lugares que había marcado. No sería seguro seguir usando el mismo lugar. Alguien podría verlo y notar algo. Asintiendo para sí mismo, Naruto quitó el sello que había colocado en el bosque antes de dirigirse hacia la casa de Tazuna. Caminó muy tranquilamente hacia la casa. Todavía podía recordar bien el camino. Había sido un destino de su primera misión de rango a Itazuna. Había sido su primer cliente externo. Podía recordar muy bien todos los detalles. Esa misión nunca lo abandonaría. Sakura seguramente había sido inútil durante la misión. Aunque nunca lo vio en ese entonces. Kakashi seguramente lo notó. Él era su Honin-sensei después de todo. Al menos ahora el médico ninja de cabello rosado había crecido bien. Era bastante fuerte y muy buena en ninjutsu médico. Incluso él nunca querría ser golpeado por uno de sus golpes. Esas cosas ciertamente le romperían los huesos. Naruto llegó a la casa que pertenecía a Tazuna. Parecía haber sido renovado. El cambio era de esperar dado el cambio que había atravesado el país. Con Gato fuera del camino, el pueblo podría volver a su antigua gloria. Esto significó lo mismo para los ciudadanos del país. Para alguien como Tazuna que había luchado mientras los demás perdían la esperanza, se le dio que sus riquezas serían mayores. No sería una sorpresa para Naruto si el hombre hubiera tomado algún poder dentro del país. Decir tomarlo no lo pone en el buen sentido, más bien le da una posición de poder dentro del país. Muchos aldeanos honraron a sus héroes, a diferencia de algunos. El rubio llamó a la puerta y esperó. La puerta no tardó en abrirse. Tsunami abrió la puerta. La mujer mayor lo miró por un momento antes de sonreír cálidamente. Naruto, dijo identificándolo. Su tono estaba lleno de calidez como siempre. Hizo que Naruto le sonriera. No te quedes ahí parado, entra, dijo invitando al rubio. Naruto entró a la casa y se detuvo por un momento. Si, Tazuna estaba cargada ahora. El lugar ha cambiado mucho. Pero todavía te ves tan adorable como antes, comentó el rubio cuando Tsunami llegó a su lado. Por un momento Tsunami no supo cómo responder. No sabía si sentirse halagada o algo más. Aún así, se sintió bien escuchar esas palabras, especialmente con la encantadora sonrisa que el rubio tenía en su rostro. Era pequeño, pero tan hermoso. Ciertamente ha crecido mucho desde que era un niño ruidoso. Parecía un hombre. Sacudiendo la cabeza, Tsunami respondió. Padre cambió muchas cosas desde que las cosas empezaron a funcionar para bien, y gracias por el comentario. Habló con una sonrisa honesta. Naruto se encogió de hombros. Nunca diría que uno era agradable cuando no lo eran. No querría que nadie le mintiera solo para hacerlo sonreír. ¿Una sonrisa por ignorancia y mentiras? No gracias. No necesitaba nada de eso. Asumir la realidad era lo aceptable. Para una mujer mayor como ella, todavía podía sonrojarse, aunque de una manera más controlada que las más jóvenes. Era apenas perceptible, pero un rubor no obstante. ¿Dónde están tus compañeros de equipo? Preguntó cambiando de tema mientras guiaba al rubio a la sala de estar. ¿Vine solo en realidad? ¿Dónde están Kakashi-san, Sasuke y Sakura? Preguntó la mujer con cara de curiosidad. Ella no sabía lo que había sucedido. Ella pensó que el rubio habría venido con su equipo a pesar de que su padre se lo había pedido. Para una misión tan grande, dudaba que pudiera manejarla solo. No era una misión para una sola persona. Uno necesitaba apoyo para manejar la misión. Ya no somos un equipo, respondió Naruto con un encogimiento de hombros indiferente, notó Tsunami. Ha cambiado tanto, pensó la mujer. Naruto tomó asiento al igual que Tsunami. ¿Dónde está Tazuna? Él está fuera, pero regresará pronto, e Inari está fuera, parecía un poco triste en la última parte de su respuesta. Esto llamó la atención de Naruto. No quería pensar que algo le pudo haber pasado al chico. En todo caso, parecía haber echado de menos a su único hijo. ¿Dónde está? Preguntó Naruto. Tsunami suspiró. Está en la tierra de hierro. Ha estado allí durante todo un año. Se fue a entrenar para convertirse en un samurái y proteger a los que ama y lo que es importante para él como su hermano. Naruto sonrió. Había recordado cómo había influido en la vida del niño. Había ayudado a que el niño se pusiera de pie y enfrentara los problemas en su rostro. Le había dado esperanza al chico, y la llevó. No tengo dudas de que regresará sano y salvo y más fuerte para proteger a su familia y su país. Tsunami asintió. Sé que lo hará. Entonces empezaron a hablar de esto y aquello. Bueno, era sobre todo Tsunami quien le hacía preguntas a Naruto sobre esto y aquello. Ella estaba más interesada en su cambio. Él había respondido a sus preguntas, pero asegurándose de dejar algunos detalles que ella no necesitaba saber. Solo había cuestionado sobre el estado del país. Bueno, estaba feliz de saber que el país estaba prosperando. Su equipo había hecho un buen trabajo salvando esta tierra. Se habían convertido en héroes de esta tierra. Un puente que cambió la suerte del país lleva su nombre. Se sintió honrado y orgulloso al mismo tiempo. Ya lo sabía desde que se nombró antes de irse con su equipo después de que se completó el puente. Cuando Tazuna regresó, Naruto y Tsunami ya estaban cenando. El hombre no había cambiado. Naruto habría esperado que hubiera envejecido un poco, pero era más o menos el mismo que cuando llegó aquí hace más de tres años. Ah, Naruto mi chico. Es bueno verte de nuevo y has crecido bien, dijo el anciano tomando asiento en el comedor. Es bueno verte también, Tazuna, respondió Naruto sonriendo levemente. ¿Cómo estás? Estoy bien. Respondió Naruto. La pequeña charla comenzó cuando Tazuna hizo las preguntas que Tsunami ya había hecho más o menos. Naruto ocultó bien su molestia por haberle hecho las mismas preguntas en el espacio de una hora. Pero respondió bien sin mostrar nada. Después de la cena, Naruto llegó a la razón principal por la que lo habían llamado. ¿Cuál es mi misión, Tazuna? Por ahora, su sonrisa se había ido reemplazada por la mirada de un shinobi que quería saber los detalles de su misión. Tazuna se puso serio. Hace un par de semanas, dos adolescentes de tu altura desaparecieron. Un día después, más desaparecieron. La gente ha estado desapareciendo por todo el país. Incluso hoy, un chico que solía conocer desapareció. Ha habido más de 60 personas que han desaparecido. Nuestros samuráis investigaron el asunto y, cuando encontraron la ubicación de los sospechosos, nunca regresaron. Los ciudadanos temen por sus vidas, porque realmente no sabes quién será el próximo en desaparecer, agregó Tsunami, logrando parecer un poco conmocionada por lo que está sucediendo en su país. Naruto se quedó en silencio por unos momentos. Esto es preocupante, dijo. Sin duda, otro hombre vil con poder estaba haciendo esto. ¿Qué estaba mal con la humanidad? ¿No podrían simplemente vivir sin pensar en dañar al otro? La humanidad podría extinguirse. Ustedes viven con miedo por sus vidas todos los días. Eso es inaceptable. No deben sentirse así en sus propios hogares. Me encargaré de este asunto, solo dame la ubicación del sospechoso. Al día siguiente el lugar no parecía ser el lugar correcto. Era terriblemente tranquilo y no parecía que hubiera gente que hubiera desaparecido allí sin dejar rastro. No había olor a sangre que pudiera oler, parecía que apestaba a muerte. Pero Naruto no se desanimó. Continuó caminando sigilosamente por el lugar. No estaba un poco lejos de la costa del país. Al adentrarse más en el bosque, Naruto pudo ver que se habían producido explosiones en todo el lugar. Sin duda había tenido lugar una batalla, pero no parecía que durara mucho. Continuó buscando durante aproximadamente una hora hasta que se detuvo. Naruto dejó de mirar y se dejó caer al suelo cuando vio a sus objetivos. Parecían estar disfrutando del sol en la playa mientras miraban el mar. Naruto reconoció rápidamente a los dos por sus capas de Akatsuki. No parecían estar preocupados por su presencia, pero estaba seguro de que habían sentido su presencia. Dos criminales de rango S, estaba fuera de su liga. Sin embargo, no iría, no hasta que estuviera seguro de que lo matarían. Siempre podía hacer una retirada táctica. No había vergüenza en hacer lo correcto. Hoy, Sasori, parece que tenemos otro, dijo Deidara, sin siquiera mirar a Naruto. Realmente no lo vieron como una amenaza. Bueno, eran dos criminales de rango S, ¿quién podría culparlos por confiar en sus propias habilidades? Lo sé, ya lo he sentido. Mucho antes de que lo hicieras, respondió Sasori con calma mientras se giraba para mirar al rubio. El rubio parecía tranquilo como siempre, como si ni siquiera estuviera asustado por su presencia. Bueno, eso es de esperar de Sasori, HN, respondió Deidara mientras él también se giraba para mirar a Naruto. El rubio aún tenía una sonrisa en su rostro. El rubio frente a él se veía capaz, estaba ansioso por una buena batalla. Pero con Sasori coleccionando marionetas, dudaba que tuviera la oportunidad. Sasori y Deidara, he oído mucho de sus hazañas. Es realmente un honor estar frente a ti de esta manera, dijo Naruto en un tono tranquilo. Ni siquiera sonaba demasiado complacido ni nada. Estos dos hombres eran poderosos, a pesar de su forma de vida, todavía respetaba su poder. Vaya, un Namikaze adornando mi presencia. Incluso en modo sabio, sería difícil derrotarlos a ambos. Pero puedo tomar uno de ellos. Si quiero fatalmente a uno de ellos, todos se verán obligados a retirarse. Puedo hacer que Itachi y Kisame hagan el daño final. Ambos deben estar dentro del país del fuego. Asintiendo para sí mismo, Naruto creó un clon con el chakra del Kyuubi. Esto le dio al clon un poco de características animales. El clon desapareció en un destello amarillo. Le dio al clon mucho chakra para poder manejar la teletransportación. Entonces, Sasori, has estado secuestrando personas en este lugar. Como no hay cadáveres, creo que los has convertido en marionetas, lo que significa que están todos muertos, dijo Naruto con calma. Sin embargo, es curioso, ¿estás tratando de hacer un ejército de títeres? Puedo ser, Sasori respondió rotundamente. No era suficiente que Naruto concluyera nada, el hombre lo sabía. El rubio tampoco pudo obtener nada de él. Él no diría nada. El rubio solo podía especular y eso estaba bien para él. Si bien respeto tu poder, no puedo permitir que continúes con lo que has estado haciendo. Tales actos son inaceptables, comenzó a moverse hacia los dos mientras hablaba. Su ritmo era lento, no parecía que fuera a atacar. Déjame pelear con él, Sasori, dijo Deidara, aparentemente emocionado. Sasori lo ignoró. ¿Crees que puedes llevarnos a los dos? No, respondió Naruto. Naruto estaba a punto de dar otro paso en el suelo, pero de repente desapareció. En un instante, el rubio apareció frente a Sasori. Ignoró a Deidara en ese intento de ataque. Sasori tenía buenos reflejos porque en el momento en que apareció Naruto, la cola de Sasori estaba justo sobre él. La cola se elevó para perforar su vientre, pero Naruto saltó para evitar el golpe. ¿Te estás olvidando de mí? Gritó Deidara mientras buscaba golpear a Naruto contra el suelo. Pero el rubio rápidamente desapareció del camino de su ataque y creó cierta distancia para evitar ser pateado. No te involucres, Deidara, dijo Sasori, ansioso por enfrentarse a Naruto solo. Iba a ver qué podía hacer este Namikaze. El último podría hacer cosas increíbles. Tal vez era hora de ver qué podía hacer este. Si pudiera hacer algunas cosas maravillosas, entonces tendría un títere maravilloso para agregar a su colección. Bien, pero no te tomes el tiempo con él. Tenemos que irnos de aquí antes de que haya problemas. Nos hemos quedado aquí el tiempo suficiente, declaró Deidara mientras saltaba hacia atrás para crear una distancia entre él y Sasori. Permitiría que el hombre se divirtiera, solo porque lo respetaba. Naruto corrió hacia Sasori nuevamente, pero esta vez creó un Rasengan en su palma derecha. Sasori no era alguien con quien pudiera participar en una batalla de Taijutsu. Era como un escorpión. Una forma de lidiar con un escorpión gigantesco era destruirlo. Usar Jutsu era la oportunidad más lógica para destruir esa cosa. Se acercó a la cosa, pero antes de que pudiera hacer un movimiento para estrellar su Rasengan contra su oponente, la cola se movió mucho más rápido de lo que pensaba. Naruto logró inclinar la cabeza para evitar un golpe que le habría atravesado la cabeza. Era obvio que la cosa estaba hecha de acero. Su cuerpo no era más fuerte que el acero. Cuando evitó la cola, no dejó de moverse, pero antes de golpear a Sasori, la cola volvió a él. Naruto dispersó su Rasengan mientras se inclinaba. Nuevamente se vio obligado a caer al suelo cuando Taijutsu descendió hacia él con un corte horizontal. Se las arregló para evitar ser atravesado por él y se alejó antes de ponerse de pie. Debido a que todavía estaba cerca, la cola se levantó hacia él nuevamente, pero Naruto saltó en el último minuto para evitar el golpe. La cola golpeó el suelo, como Naruto estaba encima, formó un Rasengan rápidamente y golpeó la cola con él. El Jutsu obligó a la cola a golpear el suelo antes de que Naruto se alejara para crear cierta distancia. Su Rasengan había provocado una pequeña explosión. Cuando se despejaron los escombros creados por la explosión, la cola se retrajo hacia Sasori, aún luciendo saludable. Sin embargo, Naruto no fue disuadido por eso. Simplemente pensó que tendría que agregar más poder detrás de su ataque la próxima vez. Sin embargo, tenía que tener cuidado de no golpear esa cola porque, según Intel de Itachi, Sasori había creado un veneno mortal. Un veneno no podría matarlo porque tomaría mucho tiempo para que sus efectos comenzaran a afectarlo. Y con el Kyurubi tratando de limpiar su sistema, le tomaría mucho tiempo matarlo si tuviera la capacidad de hacerlo. Pero como tenía a Atsunade, ella podía crear un antídoto antes de que sucediera algo malo. Sin embargo, eso no significaba que no tendría que tener cuidado. No era inmune al veneno, después de todo. Se puso de pie y corrió hacia Sasori nuevamente, pero esta vez, tenía kunais con él. Saltó en el aire y arrojó unos 5 kunais a Sasori. La cola intentó batearlos todo el camino a la seguridad. Pero no eran solo kunais normales, como tales, explotaron. Naruto los había lanzado con etiquetas explosivas. Pero cuando la explosión se disipó, Sasori estaba quieto. Como si nada hubiera pasado, su cola se balanceaba detrás de él en movimientos lentos. Esa cosa es muy fuerte, señaló Naruto. Esto se está volviendo aburrido, dijo Sasori. Dijiste que no podías derrotarnos a los dos. Eso lleva a preguntarse por qué pelearías cuando sabes que no puedes derrotarnos. Tu primer ataque también pareció tener un propósito. De lo cual se cumplió cuando le dije a Deidara que no interfiriera. Solo te estás demorando, pero ¿a quién estás esperando? Naruto no respondió la pregunta. Tu mente es tan aguda como dicen, comentó el rubio. No iba a responder a la pregunta que se le planteaba. Como ya lo habían atrapado, podría ponerse un poco serio. Naruto cargó contra Sasori, pero el hombre le disparó Senbons. Eran muchos los que venían hacia él. El rubio no hizo ningún sello manual, simplemente murmuró, estilo de viento. Palma de vendaval, el jutsu pasó hacia los Senbons a gran velocidad, pero no los detuvo a todos. Demasiado débil, murmuró Naruto mientras saltaba hacia atrás sosteniendo un sello de una sola mano. Estilo de viento. Avance de viento, envió poderosas ráfagas de viento hacia los Senbons. El jutsu se lanzó rápidamente un segundo después del primero porque si hubiera sido un segundo después, los Senbons lo habrían golpeado de lleno y no habría sido saludable para él. Las poderosas ráfagas de viento alejaron los Senbons del rubio. Naruto caminó hacia uno de los Senbons y lo recogió. Veneno, se dijo a sí mismo. Se volvió hacia Sasori nuevamente, antes de cargar hacia el hombre. Win style, bala de viento. Lo hizo con un sello de una sola mano. Disparó varias balas de viento de su boca hacia Sasori. El hombre sacó su cola para tratar de protegerse del ataque. Las balas alcanzaron al hombre y algunas rasgaron su capa de Akatsuki. Pero no hubo daños extensos al hombre, probablemente era un títere. Tu control sobre el elemento viento es aplaudible. Incluso puedes hacer algunos jutsus sin tejer señales con las manos. Y algunos jutsus que realizas con un sello de una sola mano, estoy impresionado dijo Sasori. Pero su voz decía lo contrario. Ni siquiera parecía impresionado. Pero sus palabras lo decían. Sin embargo, ya no tengo tiempo para jugar contigo. Antes de que pudiera hacer algún movimiento, Naruto lo hizo. Estilo de viento. Vientos furiosos, una tormenta estalló desde el frente del rubio y comenzó a moverse hacia Sasori. Pero ante los vientos furiosos que parecían ser capaces de destrozar cualquier cosa, explotaron. Naruto había notado que Deidara había hecho su movimiento. Debe haber arrojado una de sus arcillas explosivas a los vientos para interrumpirlos, de ahí la explosión. Una forma inteligente de lidiar con la tormenta. Alguien como Sasori no habría esquivado esos vientos. Antes de que nada pudiera continuar, su clon apareció con Itachi y Kisame. Pero el clon desapareció en una botanada de humo después de ejercer todo su chakra. Parece que me voy a divertir un poco, dijo Kisame agarrando su gran espada con fuerza. Naruto entrecerró los ojos hacia los dos. Itachi parecía estoico como siempre. No tenía idea de que estabas trabajando con esos dos, dijo Sasori. Ya estaba en el aire cabalgando sobre un pájaro de arcilla creado por Deidara. Pero lucharemos otro día. No te preocupes Itachi, tendré mi día contigo y te haré pagar por lo que hiciste, HN. Exclamó Deidara mientras el pájaro continuaba subiendo en el aire. ¿Sigues enojado por eso? Cuestionó Kisame, sonando divertida. Se van, ¿no vas a hacer algo Itachi? Si se escapan, tendré que luchar contra el Gaki porque no vine aquí por nada. Itachi suspiró por dentro. Mirando a Naruto, no parecía preocupado por el hecho de que el enemigo estaba escapando. Volaban hacia el mar, y una vez allí, escaparían de ellos. Debe tener algo planeado, pensó Itachi. Naruto, ¿quieres? Naruto desapareció en un destello amarillo. ¿Qué demonios? Gritó Deidara cuando Naruto apareció encima de Sasori. Pero antes de que pudieran reaccionar, Naruto saltó en el aire. Ambos hombres no habían visto venir a este y la cola de Sasori no fue lo suficientemente rápida para atrapar al rubio. Acababa de aparecer de la nada a través de un destello amarillo. Era ese Jutsu maldito, pensó Sasori. Naruto juntó ambas manos y las levantó por encima de su cabeza. Martillo de viento. Sus manos se movieron hacia abajo y en el mismo movimiento pero a mayor velocidad, una fuerza de viento se estrelló contra sus oponentes. El viento tenía mucho poder siendo que en el espacio en el que estaban, el viento era más fuerte que abajo. La fuerza los envió aplastando el suelo a gran velocidad, junto con el pájaro. Naruto brilló hacia sus aliados. Observaré, dijo Naruto. Tu y Kisame han estado trabajando juntos durante algún tiempo. Su trabajo en equipo estará bien. Yo por otro lado no he entrenado con Kisame para pelear con él. Pelearía si estuviera peleando contigo. Nuestro trabajo en equipo es perfecto. Pero no parece que Kisame vaya a ver a este, el hombre con forma de pez ya estaba caminando hacia Sasori y Deidara. Si realmente quisieras pelear, me habrías llamado solo porque sabes que Kisame nunca podría sentarse en una pelea contra otro shinobi de rango S, dijo Itachi mientras caminaba hacia su compañero, quien parecía estar burlándose. De Deidara. Naruto simplemente sonrió mientras saltaba hacia atrás. Observó como comenzaban los fuegos artificiales. Mientras luchaban, Naruto se dio cuenta de que Itachi no se movía tan rápido como solía hacerlo. Tendría que hablar con el hombre al respecto. Itachi no era de los que se ponían fáciles con un oponente. No le gustaba jugar como Kisame estaba haciendo con Sasori. También parecía que Deidara le guardaba rencor a Itachi. Naruto podía escucharlo maldiciendo en voz alta a Luchia. Pero el Luchia no tenía nada de eso. Había derrotado a Deidara antes, y fácilmente. Lo hizo de nuevo. Kisame, por otro lado, se divirtió destruyendo cientos de títeres de Sasori. El hombre había destruido la marioneta que Sasori usaba para esconderse. El verdadero Sasori salió a jugar, realmente nunca pensé que Sasori pudiera pelear tan duro. Ese títere bastardo casi me mata, dijo Kisame mirando su capa desordenada. Estaba desgarrado por todos lados, un testimonio de que su batalla con Sasori había sido épica. Pero parecía no estar demasiado preocupado por sus moletones o su capa dañada. De hecho, parecía emocionarlo que casi lo mataran. No era famoso por nada, respondió Naruto mientras sellaba las cabezas de Deidara y Sasori. No tenías la fama que tenías a Sasori porque tenías boca. El hombre era un maestro en el arte de los títeres y entendía bien el cuerpo humano. Kisame era un monstruo por derecho propio. Fue aclamado como el monstruo de Kiri después de todo. ¿Qué quieres con sus recompensas? Cuestionó Itachi. Supuso que la única razón por la que Naruto tomaría las cabezas era porque quería las recompensas por ambos criminales de rango S. Ambos tenían una recompensa combinada de 110.000 ruyo. Necesito hacer uso del dinero. Hay una situación en su Nagakure que requerirá una gran suma de dinero. Te daré los detalles más tarde. Pero tengo que obtener más recompensas para recaudar suficientes fondos, respondió Naruto. Tenía otra fuente de dinero, pero prefería no tocarla ahora. Este concierto se está volviendo aún más interesante, afirmó Kisame con una gran sonrisa. Los shinobi que tenían grandes recompensas por sus cabezas, eran fuertes y le darían mucha diversión. No había pensado que las cosas se volverían tan interesantes. Pero fue por una buena causa. Recopilé todos los libros de bingo de todos los grandes pueblos y seleccioné algunos criminales que tienen una gran recompensa por sus cabezas, pero hablaremos de eso más adelante. Naruto creó un clon y lo devolvió a Tazuna. Podría durar unas horas mientras habla con Itachi en su escondite. No le iba a contar a Tazuna todo lo que había pasado. Pero haría bien en asegurarse de que el hombre supiera que todos los secuestrados estaban muertos. La buena noticia sería que se había solucionado el problema principal. A pesar de que se habían perdido vidas y nunca volverían, los culpables habían sido tratados. Nunca volverían a hacer daño a nadie. La gente del País de las Olas volvería a ser libre. Pero algunos seguramente estarán de luto por la pérdida de sus seres queridos. Mientras tanto, así que ese es el Hinchuriki del Kiruji, dijo una voz profunda entre las sombras del bosque mientras observaba a Naruto desde que llegó al País de las Olas. Estaba interesado en ver la batalla de Hinchuriki. Pero no llegó a verlo. Lo que ha visto del rubio ha sido en sus propias habilidades, pero nunca lo había visto pelear como Hinchuriki. Había pensado en contra de dos, el rubio usaría el poder del Kiruji, pero eso no había sucedido. En cambio, el rubio llamó a sus aliados. Tal como está ahora, parece que no usará el poder del Kiruji a menos que sea forzado. Todavía tenemos que ver el alcance total de sus capacidades, habló otra voz. Parece que sí. ¿No deberías atacar al objetivo para ver y experimentar el verdadero alcance de sus capacidades? La última vez que peleaste con él, Orochimaru recopiló algunos datos, pero aún no son suficientes. Lo haremos, pero démosle algo de tiempo. La voz se detuvo por un momento. A pesar de todo, tener el Kyuubi dentro de él lo convierte en una amenaza. Pero si no puede controlar su poder, no es nada. Sí, pero aún no sabemos si puede controlar su poder o no. Nos encontraremos pronto. Es bastante diferente de otros Hinchurikis que hemos observado hasta ahora. Ninguno de ellos puede participar en una pelea seria sin usar su poder Vijuus. Pero él no lo usa. Una forma de ver hasta qué punto controla su poder es si lo enfrentas tú mismo. O podemos ponerlo en el camino de Orochimaru. Esa serpiente parece haber obtenido nuevas actualizaciones y se ha vuelto mucho más poderosa. Si hacemos eso, uno de ellos morirá. Naruto nunca permitirá que Orochimaru siga viviendo y la serpiente preferiría dividir en dos a Naruto antes que permitirle seguir viviendo. Tenía la impresión de que los querías a todos muertos. No, Naruto tiene el potencial de rivalizar conmigo si puede controlar completamente el poder del Kyuubi. No puedo dejar que muera ahora antes de que comiencen los juegos. Y Orochimaru tiene tendencia a hacer las cosas interesantes. Le permití vivir porque sabía que su mente retorcida podía resolver cosas para hacerlas interesantes y él tiene algún uso. ¿Cuál será tu próximo movimiento entonces? Yo estuf. Vamos a ver si puedo hacer que el Tsuchikage siga mi ejemplo. Pero lo primero es lo primero, la voz hizo una pausa por un momento. No me gustan los tontos que escuchan conversaciones privadas. Un hombre enmascarado apareció ante los dos y le extendió un pergamino. Me enviaron para darte esto. Según los datos que Orochimaru instaló en mis recuerdos, ya juzgar por esa máscara, ustedes son Root, los perros falderos de Danzo. El hombre tomó el pergamino y extendió su mano derecha. Mensaje recibido, dijo mientras su mano derecha disparaba una energía negra mortal que convertía al hombre que había aparecido en cenizas. ¿No vas a ver lo que Danzo puede querer contigo? Ese hombre tiene una mente malvada como Orochimaru. Pero es un tonto y ya envejecido. Debería estar muerto como el Sandaime. Según los datos de Orochimaru, ha estado anhelando el puesto de Okage durante mucho tiempo e incluso intentó que mataran al Sandaime Okage para poder reclamar el puesto. Pero fracasó. Y eso es todo lo que es, un fracaso. Si logra hacerse con el control de Konoha, es posible que hable con él. Pero los datos de Orochimaru también indican que Danzo es un hombre capaz. Ha estado trabajando en la oscuridad durante muchos años y sabe cómo limpiar los desastres. También es despiadado y tiene una obsesión enfermiza por proteger a Konoha. ¿No crees que sería una herramienta perfecta? Él podría, pero no tengo ningún interés en alguien como él. Si hace un movimiento en falso, Tsunade y Hiraiya lo matarán sin piedad. Su pequeña división no tiene valor ante mis ojos. Su brazo derecho lo pone en otro nivel, pero no puede estar en el mismo nivel de poder que Orochimaru. Puede que te sorprenda algún día. Sin duda lo hará. Los datos muestran que él sabe cómo sacar muchos conejos de su sombrero. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.